¡Suscríbete al canal! 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 Los próximos tres años una camada de debutantes en nuestro voleibol femenino especialmente de la HECIDO Golei, de las divisiones 1 y 2 y también de la Liga Atlética Interuniversitaria. Una generación que ya estuvo entre las mejores 15 del mundo a nivel prejuvenil, a nivel de selección. Jugadoras que en estos próximos años van a estar debutando. Katherine, Paulina son ejemplos preliminares de los que vamos a ver en los próximos años. Y que no se me quede, al igual que Liberty, de nuevo ingreso, una novedad, lo dais bonito. Porque tal vez habían dudas respecto a esta plaza, porque no tiene la tradición voleibolística. Sí tiene tradición deportiva por los polluelos de los años 80 especialmente, que fueron muy ganadores. Pero que a las polluelas les ha ido bien. Han creado una plaza en la federación y hay una conexión ya con el fanático. Tú vas a los Juegos en la Marrón Aponte, es un estadio coliseo mítico para Puerto Rico y el deporte. Pero lo que ves son niños y niñas que les necesitaban tal vez tener ese acceso. Y me recuerdo un partido, fue de los primeros de la temporada, que las criollas visitaron ahí bonito en la Marrón Aponte. Y el público, aparte de querer ver a sus polluelas, quería ver también a las criollas. Porque es una novedad ver un equipo tan campeón, con figuras olímpicas como tiene Caguas, jugar en la Marrón Aponte. El ambiente, para llegar ahí bonito, mucha gente lo tomó. Como un viaje turístico interno, la panorámica. Yo creo que fue uno de los grandes aciertos. Lo de la camada que viene subiendo, sin no da duda, viene una gran cantidad de jugadoras. El año que viene debe debutar Gisian Jesualdo, Pilar Victoria, Oquiana del Valle, el Ibero que está en Arkansas, Wilmary Rivera en Penn State, Patricia Montero. Ahí viene en Kansas y está en Kansas. Sí, está con estos Genesis Miranda. Genesis Miranda que está en Iowa. Yo creo que la cantidad de jugadoras que vienen subiendo va a ser un gran atractivo para el futuro de la liga. Y quizás sustituir el que no vengan tantas jugadoras de refuerzo como años anteriores, que teníamos, como tú mencionaste, una Betania, una Daniel Scott, jugadoras ya de renombre olímpico. Pero tenemos jugadoras que están saliendo de universidad y veniendo a jugar aquí con buenos números, como lo hizo Page Tag con Junco, Anidru y Estefanny Niemann, que son las más establecidas de las que han jugado este año aquí en Puerto Rico. Pues vamos a dar ese tema y nosotros nos vamos a ir a una pausa en MB Sport TV y cuando regresemos seguiremos hablando sobre la postemporada de voleibol y la selección nacional que viene por ahí. Vamos a una pausa y regresamos. Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo. Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching, mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere. No te pierdas ni un segundo de la acción con el internet más rápido y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR. Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos. Liberty, creando conexiones. Para lograr nuestras metas, tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Yo estoy aquí por los padres que luchan por sus hijos. Por los que echan el resto. Por los que madrugan a construir. Por los que creen que se puede. Los que perseveran. Yo estoy aquí por mi familia. Por mi pueblo. Yo estoy aquí por mi país. Universal. Comprometidos con Puerto Rico. Continuando con MB Sport TV, seguimos dialogando con los compañeros Gaby Acevedo y Humberto Pagán sobre esta post-temporada de voleibol, selecciones nacionales y lo que vimos en la temporada. Vamos a hablar del supuesto Final Four que se está comentando en las redes sociales y a través de toda la prensa, que deben ser los cuatro equipos que deben estar en esa semifinal. Y digo deben ser, porque no sabemos. Humacao, Ponce, Caguas y Juncos. Gaby. Voy a dejar a Humacao para el final. Porque creo que ese es el que tal vez le llamamos el wild card. De esos cuatro. Caguas es el favorito indiscutible. Caguas tiene toda la responsabilidad del mundo porque así lo quiere su administrador. El señor Curiel Ramos, que hay que darle el mérito. Tiene una estructura formidable. Que le permite al resto trabajar con tranquilidad. Y por eso Caguas va de camino a un cuarto campeonato. Creo que el que se atreva a decir que Caguas no es el favorito, tiene que tenerla en una agenda escondida. Pero Caguas es el gran favorito. Luego entonces están dos equipos que aspirarían a competir de tú a tú. Uno, que es el rival más reciente de Caguas, que fue Ponce, que se ha quedado ahí arañando dos series en el séptimo juego. Una final que se fue a cinco o seis partidos. Y no ha podido vencer el gigante que es Caguas. Yo no tengo a Ponce en mi tarjeta favorita porque veo a Ponce con igual o más problemas que lo que tuvo en los años anteriores. Y el problema es falta de pegada. Firepower, cómo hacemos puntos. Construo un equipo de Caguas que tiene exceso de fabricación de puntos. Ponce este año tiene todavía más debilidad en esa posición, que es la posición que ha puesto y que es la posición de anotadora principal. Eso nos lleva a Juncos, que es el rival de toda la vida, el clásico de la 30. Creo que es lo que quiere la mayor parte del público de esa región del Valle del Turabo, que las varecheras y las tribunas se saquen chispa en una final. Juncos tiene un equipo bueno, un sistema estable, tiene un técnico ganador, como es David Alemán, que ha ganado mucho. Y tiene un apoyo municipal y administrativo, que es para lo que haga falta ser campeona, que es lo que quieren. ¿Y tiene una combinación de veteranas con jugadoras jóvenes? La Bautona Müller hizo una movida contundente en la posición de refuerzo, porque entendía que Tara le ayudaba más, se la arrancó a la changa de naranjito. Y ahí están esas valencianas de Juncos buscando retar a Caguas, pero sabiendo que posiblemente tenga que pasar por encima de Ponce en una semifinal. Ahí es que vendrá la eliminación. El 2 y el 3, en lo que ha sido el externo en general, se enfrentarán posiblemente en la semifinal y valencianas y leonas decidirán quién quiere pasar a la final. El formato de liga cambió. Antes era otra vez el downroading que venía el cruce. Como terminabas en el todos contra todos, ahora nos vamos a la serie regular. Por tanto, Caguas no se cruzaría de con Ponce en el conjunto en esas condiciones. Caguas entonces mencionabas el tema de Humacao. Mira, Humacao tiene un equipo muy competitivo con una acomodadora muy ganadora, que ha sido campeón en esta liga, y eso siempre es importante. Hay que ver cómo sale de todos contra todos ese equipo de Humacao. No lo tengo tan claro, porque el mismo Carolina, si llegase la oportunidad de que en paracaídas aterrice una tal Audi Cruz, que es lo que se ha rumorado en días recientes, con el equipo que tiene, yo me atrevería a apostar que Carolina puede dar un trastazo y colarse de alguna manera. Mayagüez, por otro lado, tenemos la gran duda de si van a rellenar el espacio que les falten las refuerzos. Esos tres equipos, Humacao, que les falta rellenar el espacio por la lesión de cielo. Mayagüez, que les falte el espacio, el tema de John Caira Peña, y ver si llega finalmente el visado. Y luego Carolina, que tiene un elenco interesante, con la posible llegada de Audi. Yo te diría que el cuarto lugar es un wildcard todavía, Luis, y no me atrevería a apostar la casa por ninguno. Humberto, porque tú me habías dicho ya, behind the scenes, que ya tú tenías tu campeón. Yo entiendo que como dice Gaby, cago en la línea, cago en la línea para ganar ahora mismo, cago a poder ser el caso que cuando estemos ahora saliendo del aire, ya Fefa Cruz está aterrizando, Fefa Enred está aterrizando aquí en Puerto Rico, y es una ofensiva más, un equipo súper ofensivo. O sea, Anidru, Karin Ocasio, Nímel, todas las noches tiene una ofensiva distinta, Chile y Florian en el centro ha hecho un gran trabajo, todas las noches tiene una ofensiva distinta. Coincido con Gaby en el aspecto de Ponce, a Ponce le falta alguien que a la hora de la verdad sea la voz cantante ofensiva, no creo que Gina Mancuso lo sea, jamás y nunca creo que en estos momentos Taylor Simpson lo sea y no tiene a nadie. El gran problema que ha tenido el equipo de Ponce es que no tiene un opuesto natural que ayude en ofensiva a sus dos atacantes. ¿Qué sería un hombre que Ponce pudiera traer, tú que estás en la representación? Bueno, hay que esperar también que suceda en Alemania con Ayana Whitney, que podría jugar de Ponce, está en post temporada en Alemania, si termina pronto hay que ver si la gerencia hace la gestión y la traje. ¿Y alguna de las refuerzos de los equipos se eliminan? El problema es que... Este no es el año de ese tipo de refuerzos. No es el año de ese tipo de refuerzo número uno y tú tienes hasta las 12 de la noche, o sea, había hasta las 12 de la noche del pasado 9 de abril para tú cambiar refuerzos sin ningún tipo de excusa. De ahora en adelante cualquier cambio tiene que ser por lesión y la lesión tiene que ser certificada por un médico que designe el director de torneo, licenciado es la única forma de tú cambiar los refuerzos. Y como menciona Gabino, tampoco ha sido el año de los grandes refuerzos, esa es la realidad de este torneo. Ha sido el año donde quizá el refuerzo más impactante en un momento dado fue Katy Carter con Aybonito, lamentablemente se fracturó el tobillo, se perdió 5 o 6 semanas, Andrea Rangel ha estado subiendo y bajando, pero está en Humacao, Anidru ha estado subiendo y bajando, está en Caguas, ha sido el año de quizá de no los grandes refuerzos, pero entiendo que Ponce en ese aspecto se le hace difícil, Junco, yo me atrevo a decir que es la línea para llegar quizá a una final con Caguas en estos momentos, es la línea y le da un extra, hay un extra, una final Caguas y Junco, en el 2007 se enfrentaron a la final, las valencianas ganaron en 7 juegos con un servicio directo acabando el juego en el séptimo juego, en el último parcial, en el quinto parcial, correcto, en el auditorio Juan Pachín Vicente de Ponce, y yo sé que la gente de Junco quisiera volver a vivir eso, y la gente de Caguas tiene esa espinita, ya van 10 años pero tiene esa espinita y quiere sacársela, y por eso los juegos que han jugado este año, criollas y valencianas han sido asistencias totales, el primer juego en Junco, que fue el juego que las 7 jugadoras de Junco estaban con influencia, no fueron jugar, etcétera, etcétera, que corrieron las redes sociales, que pidieron no jugar, pero estuvo llena la Rafa Amelberg, después fueron a Caguas sobre 5000 fanáticos, y el último juego en Caguas sobre 3000 fanáticos, es la serie yo creo que quiere ver todo el mundo, un aspecto, y me imagino que Junco tendría que buscar donde jugar, porque en su cancha no cagan para jugar una final con Caguas, y en el caso de Humacao, hay que ver su segunda refuerzo, que deciden hacer, el mismo caso de Mayagüez, yo creo que está entre Mayagüez y Humacao la definición, van a estar en el mismo grupo, van a estar en el grupo B en el cuarto de final, pues potencialmente Ponce estaría con ellos, y yo creo que entre ellos dos van a definir quién va a ser el cuarto semifinalista. El cruce con Caguas. El cruce con Caguas, ese es el premio. Ellos van a pelear para tener premios para jugar una semifinal con la serie de Caguas, y la otra semifinal sería Ponce y Junco, pero creo que ahora mismo el panorama, como va recurriendo la temporada y las jugadoras de cada equipo, veo a Caguas y Junco llegando hasta la serie final. Vamos a seguir dialogando con estos dos expertos en el voleibol, especialmente femenino, que es lo que estamos dándole duro hoy. Vamos a una pausa y regresamos con más de MB Sport TV. ¿Qué seríamos sin nuestras montañas? Las que nos motivan y nos inspiran a perseverar. Mi montaña tiene nombre y apellido. Cualquiera que sea tu montaña, sigue subiendo. Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo. Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching, mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere. No te pierdas ni un segundo de la acción con el internet más rápido y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR. Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos. Liberty, creando conexiones. Cuando voy de trabajo o de placer al sur, me hospedo en el Ponce Plaza Hotel & Casino, un hermoso hotel boutique localizado en el centro de la ciudad de Ponce, frente a la Plaza Las Delicias, con bellas habitaciones modernas y coloniales y todas las comodidades necesarias. Deleito mi paladar en uno de los mejores restaurantes del país, Lola Eclectic Cuisine y disfruto del mejor café en Melao Coffee Shop. Mi mejor opción en el sur, Ponce Plaza Hotel & Casino. Continuamos con MB Sport TV y seguimos hablando sobre el voleibol femenino que está bien caliente y ahora muchachos vamos a hablar de las jugadoras individuales. Yo quiero comenzar con la novata del año. ¿Quiénes ustedes creen que sea novata del año? Yo tengo dos candidatas, tengo mi favorita y tengo mi mención honorífica. En este caso, Paulina Pietro Cerame para mí debe ser la novata del año en una línea y por ahí también después Catherine Santiago, la libero de las orientales de Humacao, sería mi segundo lugar y mi mención honorífica, Gaby. Yo a Paulina obviamente es indiscutible, es de las jugadoras que más expectación habían creado en su antesala antes de debutar en una liga como esta. No es una novata común y corriente, es una novata que tiene experiencia de Final Four en la NCAA, que tiene experiencia a nivel juvenil en los Estados Unidos en el programa nacional y que tuvo una experiencia este verano con nuestra selección de Puerto Rico. Así que, Paulina en un año como este debutando era desde el principio la línea, como decimos en el hipódromo, en el hipismo. Para Carlota Santos es pues triste en ese sentido individual porque es primera en Eise, es primera y saca directo un departamento que para una novata usualmente es bien difícil o casi imposible dominar. Y lo ha hecho jugando para las orientales de Humacao, también es del programa nacional de Puerto Rico. Y luego este caso de Catherine que es su compañera, esas dos novatas en una línea de pase, eso es otra rara esa también Luis, tener a dos novatas que sean las pasadoras principales de tu equipo profesional en un primer año, nunca es fácil. Así que, Paulina indiscutiblemente y las demás pues llegarán con mérito, pero llegarán a la base de ellos. No, tienes razón, entiendo que desde el silbato inicial, el primer novata del año tenía nombre y apellido y era Paulina Prieto Cerrame. Quizás, por decir una palabra lamentable para las otras novatas que han debutado este año, como Carlota Santos, Catherine Santiago, Gabriel Román en Naranjito, que han tenido buena actuación y buenos números, pero se han encontrado con una jugadora que, aparte de la expectativa general que había con su debut en la liga, lo ha hecho bien, ha estado entre las mejores 5 o 6 anotaciones en toda la temporada, llegó a estar líder en dos semanas de anotaciones, y entiendo que no debe tener ningún problema en ser la novatera del año. La pregunta en mi caso sería si lo gano un ánimo o no. Claro. Voy ahora al comeback o al regreso del año que estábamos mencionando a Sarai Álvarez. Sarai, indiscutible también, porque es una leyenda de nuestra liga, en esta temporada rompe récord de todos los tiempos, máxima anotadora, es de las pocas puertorriqueñas que en la historia de la liga con refuerzo, ya para finales de los años 90 para acá, que ha sido más valiosa de nuestra liga siendo puertorriqueña. Es un premio que en la historia de esta era ha sido mayormente reservada para las posiciones de refuerzo, y ella ha sido puertorriqueña en la etapa especialmente del 2005 al 2010, posiblemente de la hora más dominante. Yo la tengo bien arriba en la historia del voleibol, así que lo de Sarai obviamente es un premio también a que ella regresa después de una maternidad, después de que tuvo una lesión de rodillas grave, porque la gente olvida ahí en la serie final 2013 que gana Mayagüez, estuvo infiltrada, sacándose líquido partido tras partido, así que ese mérito realmente es para ella por este año regresar, pero es un valor histórico el que no te deja Sarai. Luego menciono a Ivonesa García, importante para Junco porque le cuadra a la vida alemán la única posición que tenía la ausencia, las valencianas ante la suspensión de Cheylo Casio por el momento, era la de central puertorriqueña. Apareció Ivonesa en mejor forma que cuando abandonó la liga hace dos años, así que... por ahí va. Sí, sin nuevas dudas. Sarai, lo que tú mencionas, Sarai es una figura grande en esta liga. Sarai ha sido la única jugadora que en los pasados 10, 12 años se ha mantenido en el top fight de anotaciones siempre. Y con el mismo club, jugó con Kao un poquito, pero después Mayagüez, pero se ha mantenido jugando en la liga en hombres grandes como Nancy Mezcar, Stacy Gordon, que han sido jugadoras dominantes en la historia de los refuerzos. Ella siempre, poco a poco, se mantenía ahí. Este año rompió el récord de anotaciones de Batruz, si una duda es un logro. Viene de una maternidad, como tú mencionas, lo ha hecho espectacularmente en su regreso y ha sido clave para que Mayagüez esté en los primeros cinco lugares. Si tenemos la votos más valiosos, hablaremos de eso luego. Ella está lo suficiente arriba para eso. Está lo suficiente arriba para eso. Pero ahí vuelvo y repito, voy a ser repetitivo, la misma pregunta. ¿Será unánime o no? Yo creo que el de ella más inclusive que el de Novata, yo veo más a Sarai. Y hablando del tema más valioso, yo creo que hay jugadoras que estamos mencionando, como Sarai Álvarez, que entendemos que debe ser el con el regreso del año, Paulina Prieto Cerame, que debe ser la novata del año. Estas jugadoras también se están mencionando como jugadoras más valiosas del torneo. Sí, yo ahí con Humberto me gustaría escuchar su opinión. Es un año extraño en ese sentido, porque no está la refuerzo súper dominante. El equipo que es número uno tiene mucho talento distribuido, no solamente es el caso de Karina, que es quien yo escogería. ¿Por qué? Porque en términos voleibolísticos de funcionamiento de lo que es el juego, Karina es la más que impacta en la liga. Es la mejor jugadora, la de mayor cartel, experiencia olímpica, siendo una de las mejores opuestas en el último ciclo olímpico, a nivel mundial. Karina es la jugadora superlativa. Lo que pasa es que Karina la llevan poco a poco, las ministras, no juega todos los pasos. Bueno, y está jugando otra posición ahora. Está jugando otra posición. En la parte individual, fuera de los bloqueos, que está entre las mejores tres o cuatro de la liga, ella no domina los rubros de ofensiva. Sarai, por otro lado, sí. Entonces, si tú ves los números, tú dices, bueno, pues Sarai es más valiosa que Karina. Pero Karina es la mejor jugadora en el mejor equipo de Puerto Rico. Y yo pienso que eso tiene un valor. No hay duda. Yo creo que Karina este año podría recibir el merecido reconocimiento. Esa es la más valiosa. Ya varias veces ha estado cerca, pero por jugar en un equipo como Caguas no lo ha logrado. O llegar tarde. O llegar tarde cuando estaba jugando en China o jugando en Corea. Karina este año tiene un extra. Aparte de, como dijo Luis, que la movieron de posición. Está jugando a posición de esquina, que no es su posición natural. Lo ha hecho muy bien a lo largo de la temporada. Pero los juegos que Karina no ha podido jugar a total capacidad por X o Y razón en Caguas, que a Caguas lo ha perdido. Yo entiendo que Karina tiene el mérito suficiente este año para ser reconocida, aunque esté en el mejor equipo de la liga, porque está en el mejor equipo de la liga, para ser reconocida la jugadora más valiosa. Sumado, no le quito mérito a Karina, pero también, como hemos mencionado, tampoco hemos tenido un refuerzo, porque esto es como el baseball, que escogen el MVP porque es el más honrón que da. Y aquí si tú tienes una jugadora que es muy anotadora, como en su época Nancy Mezcal, en su época Stacy Golden, pues siempre eran la primera opción para el premio de Más Valiosa. Pero este año no hemos tenido eso tampoco. Este año hemos tenido un intercambio de liderato, Andrea Rangel, Katy Carlten ante la elección, Paulina Prieto, tres, cuatro, cinco jugadoras que han estado intercambiando ofensivas. En el liderato de anotaciones, y yo entiendo que eso también ayuda a Karina para que los medios, cuando escojan la más valiosa, decidan darle ese reconocimiento. Pancúsenla a otros, que se nos quede, porque en segundo lugar es la mejor jugadora que tiene el equipo de Ponce, pero yo creo que Karina, si es un análisis como en la línea de Humberto, debería ser considerada para este premio. Vamos a dar ese pensamiento ahí, nosotros vamos a nuestra tercera pausa, y cuando regresemos estaremos hablando de este próximo ciclo olímpico y la selección nacional femenina. Regresamos en breve. Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo. Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching, mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere. No te pierdas ni un segundo de la acción con el Internet más rápido y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR. Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos. Liberty, creando conexiones. Somos la compañía de cerveza Coors. Y nuestra montaña es hacer la cerveza más refrescante del mundo. una cerveza digna de llevar nuestro apellido en grandes letras rojas. Por eso es elaborada, filtrada y empacada en frío. Para conseguir el sabor puro y refrescante que te mereces. Cualquiera que sea tu montaña, sigue subiendo. Para lograr nuestras metas, tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Yo estoy aquí por los padres que luchan por sus hijos. Por los que echan el resto. Por los que madrugan a construir. Por los que creen que se puede. Los que perseveran. Yo estoy aquí por mi familia. Por mi pueblo. Yo estoy aquí por mi país. Universo. Comprometidos con Puerto Rico. Y de regreso a Mbisport TV. Ya llegando a este último segmento. Y vamos a seguir dialogando con Gaby Acevedo. Y Humberto Pagan. Y ahora vamos a hablar sobre la selección nacional. Humberto, quiero empezar contigo. Los compromisos de la selección nacional. Camino a este próximo ciclo olímpico. Donde ya Puerto Rico está clasificado. Y cuáles son los eventos que Puerto Rico tiene para clasificar. Como mencionas. Un ciclo olímpico que presenta el primer gran reto. A largo plazo. Es clasificar a Tokio en el 2020. Regresar a las olimpiadas. Pero este año como tal. El calendario nos presenta clasificaciones para el Grand Prix. Como todos los años. Que se clasifica para el año siguiente. Y la clasificación al campeonato mundial de Japón 2018. Tenemos la... Este a ver la oportunidad. Que hay seis vacantes en el Norseca. Que se juegan en octubre en Trinidad y Tobago. ¿Por qué seis? Porque ya Estados Unidos clasificó al mundial. Porque ganó el último mundial en Italia en el 2014. Eso nos da quizá la opción de clasificar. No con tanta presión. Y como estamos haciendo un recambio generacional. Donde cuatro o cinco de las pasadas olímpicas se retiraron. O sea, lo que nos queda es un cambio del nuevo talento. Hay que ver si se retiraron de verdad. Exacto, hay que ver si se retiraron de verdad. Hay que ver si se retiraron de verdad. Y el talento que viene subiendo. Como Genesis Miranda. Gisein Javesuel. Lo que Gaby te puede hablar también de eso. Pilar Victoria. Pero en términos de clasificación. El objetivo principal es clasificar al mundial en octubre. Creo que no debe haber ningún problema. Igual en la Copa Panamericana en junio se juega en Perú. Son seis vacantes para clasificar para el Grand Prix del año próximo. Tampoco debe haber ningún problema. Y en el medio de esos dos eventos. Pues estamos jugando el Grand Prix. Que se va a jugar una sede en Perú, una sede en Puerto Rico. Y una sede en Croacia. Y si volvemos a la final del Grupo 2. Como los pasados tres años. Pues nos tocaría ir a la fabulosa Praga en la República Argentina. Ya Puerto Rico está clasificado para los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia. Es la base del ranking. Y el Panamericano. Y para los Juegos Panamericanos también a base del ranking. Porque todo es a base del ranking mundial de la Federación Internacional. Ahí no tenemos problema en clasificar. Luego de esos dos eventos. Que son los eventos regionales más importantes de nosotros. Entonces viene el enfoque. Cuando la FIB oficialmente anuncia el formato de clasificación. Para Tokio 2020. ¿Cuál va a ser nuestras mejores opciones? Gaby, eso es lo que quiero hacer. ¿Cuáles son las mejores opciones con este nuevo cambio generacional del equipo? Vamos a ver si estas jugadoras que dicen que se retiraron luego de las Olimpiadas de Brasil. ¿Van a jugar o no van a jugar? Y el nuevo cuerpo técnico. Decisiones drásticas para Javier Gaspar, Jardero Otero, Maquiel Rivera. El cuerpo técnico completo para la Federación también. Porque son decisiones que no solamente impactan este ciclo. Impactarán el próximo. Esas jugadoras que se queden del ciclo de Río, de las Olímpicas. Van a administrarse. No van a jugar todos los eventos. Los tiempos de esas jugadoras, entiendo yo, de llevárselas a todos los viajes, pasó. Esas jugadoras van a estar para lo que es premium, para lo que es gourmet. En este sentido, los mundiales y las clasificaciones a Mundiales y Olimpiadas. Por lo demás, decisiones drásticas para Javier Gaspar de decidir qué jugadoras. Yo voy a comenzar a darle foro en el 2017 para que estén conmigo en el 2020. Y más importante, para el 2021 y para el próximo ciclo. Porque este ciclo, al ser de transición, va a tener que pasar por un proceso de aprendizaje. Y tenemos muchas posiciones que hay que trabajar con miras de este nuevo ciclo. Mayormente central o puesto. Porque como hablamos anteriormente, en el año creo que de acomodadoras y liberos, hay talento, no hay tantos problemas. Pero las otras áreas, quizás también, donde Javier y su cuerpo técnico tienen que enfocarse. Principalmente en este primer año, que es un año de transición. Y tenemos la suerte que aunque es un año de transición, no es un año de tanta presión de clasificar. Porque, vuelvo y repito, no creo que tengamos problemas en lograr la clasificación a ninguno de los dos eventos que vamos a buscar clasificar en el 2018. Jugadoras que podamos ver en este nuevo ciclo. El nombre más importante es Dalí Santana. Es la gran estrella, es la joya de la corona, que está dominando en su deporte, en el voleibol, en una liga europea actualmente. En ella tenemos que confiar y montarnos y cuidarla. Paulina, ¿en qué rol la vamos a utilizar? Dato importante, las acomodadoras, Natalia, Raimarelli, Jennifer Noguera, Wilmary Rivera, que está en Penn State. Nombres importantes, Lali Vero. Hay como cinco, Dalí Rosado siendo ahora la número uno, entre las que se proyecta, está en Minnesota. Y luego coger unos puestos que algún día, cuando ya Karina diga no más, sea el recambio para ella y esa jugadora no es fácil. Porque Karina es una que pasa cada 100 años en la historia de los países. Tenemos que buscar quién va a ser el recambio para ella. Así que para Gaspar, mucho trabajo, y lo he visto en los juegos de la liga. Así que está haciendo su asignación. Muchas gracias. Quiero agradecer a Casa López por la ropa de hoy aquí en Mbisport TV. También a mis compañeros Humberto Pagán y a Gabo Cebedo por darnos de su tiempo y compartir con nosotros. Créanme que este panelcito, mientras esté el voleibol, por ahí viene el voleibol de playa, también por aquí por Liberty, por el canal 285. Y nosotros todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche por Guapado, canal 244 en Liberty en HD, y el voleibol en el 285. Esperamos que les haya gustado este Mbisport TV y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!